¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Mi nombre es Salvador Conejo y el día de hoy vamos a tener una clase de baile, ¿ok? Principalmente lo que vamos a hacer en esta clase de baile será lo siguiente. Vamos a trabajar algunos pasos que voy a estar explicando y luego los vamos a empezar a modular. Es decir, vamos a empezar a acelerar un poco la velocidad y, bueno, pues poco a poco vamos a ir transformando esos pasos de baile en una pequeña coreografía, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a necesitar para esta clase? Para esta clase vamos a necesitar un poco de agua, ¿ok? Vamos a necesitar aproximadamente un espacio de 2 metros por 2 metros y tenis y ropa cómoda, ropa deportiva y mucha actitud y mucho ritmo, ¿ok? Y posiblemente me digan, oye, ¿pero cómo es que agarro? ¿Cómo es que traigo el ritmo por dentro? ¿Cómo sé? O yo tengo dos pies izquierdos. No te preocupes, aquí lo vamos a estar trabajando y lo vamos a estar abordando para que ya jamás vuelvas a decir esto que tengo dos pies izquierdos, ¿ok? Pues ya tengo en mi pie izquierdo nada más un pie chueco, pero pues es normal, ¿ok? Podemos bailar con lo que sea. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Bien, con nuestra clase pues obviamente vamos a necesitar un poquito de música, ¿sale? Ahí necesitamos, el cuerpo debe estar bien activo y vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Vamos a abrir los pies a la altura de los hombros y vamos a empezar a doblar, rodilla, rodilla, uno y uno, ¿ok? Necesitamos que el cuerpo se caliente, rodilla, lado, lado y el cuerpo lo vamos a trasladar, de lado a lado, de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, ¿ok? Vamos a necesitar que el cuerpo esté aholgado, lo más tranquilo, relajado, lado, 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 perfecto. Vamos a hacer una pequeña marcha, uno, dos, rodilla, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aumentamos. Cuando subo la rodilla, voy a flexionar la pierna de abajo, flexiona, ¿ok? Y cambio, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, esto es para comenzar a entrar en ritmo, uno, dos, uno, dos, y zona de hombros, para que no vayamos todos piesos, relajados, ¿ok? Incluso piensa que estás caminando y los brazos tienen que ir encontrados, uno, dos, 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 un, dos, cambiamos, piernas separadas y elevamos puntita y puntita. Uno, dos, 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 venga, vamos a aumentar cadera de lado a lado, puntita, puntita, bien, puntita, bien, 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 tu estilo, estilo urbano, venga, ahora, cadera, 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 cadera. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, bien, ahí, cadera, cadera, ok, bien, aquí, vamos aquí, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, brazos, abro, como si liberáramos dos espadas y regresamos, ¿ok? ¿Ok? Liberamos, fa y regresa. Ahora, ¿qué va a hacer nuestra cadera? Nuestra cadera va a trabajar un levantamiento, ¿ok? La pierna que abrimos abre, regresa, abre, regresa, abre, regresa, abre, regresa, abre, regresa, ¿ok? Obviamente, pues no se va a trabajar en este ritmo, vamos a ir a ritmo, ¿ok? Vamos a escuchar. Pam, 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 5, 6, 7 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿ok? Solo para perfeccionar y para dar unos pequeños tips para ese simple paso, vamos a abrir y vamos a lanzar todo el peso a la pierna que tenemos abierta. Pam, ¿ok? Y regreso, ¿sí? El regreso es para aumentar o para hacer más grandes los pasos. Muchas veces dicen, ¡wow! ¡Pero qué padre, vaya ese chico! No, pero no, en realidad no, simplemente grandas, agranda los movimientos para que todo su cuerpo se vea completo, ¡fum! ¿ok? Ahora, necesitamos un poco de ser más precisos en los movimientos. ¿A qué le llamamos ser precisos? Abro, ¡fum! Cierra, ¿ok? ¡fum! Este movimiento de cerrar nos va a permitir ser más sorprendentes cuando estemos en la fiesta, cuando estemos incluso grabando unos tiktoks. ¿Ok? Va a ser más sorprendente aquí. ¿Meto? ¿Fuerte? Preciso. Brazos estirados y fuertes. Y abro, regreso. Abro, regreso. Abro, regreso. Abro, regreso. Y pam, ¡fum! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¿Ok? Pam, 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 pam. ¡Hombros! ¡Hombros! ¡Hombros van a ayudar porque cada que juntamos los hombros se van a cerrar! ¡Fum! 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 ¡ a recargar el peso en esa pierna, lanzo y caigo, lanzo y caigo, lanzo y caigo, ok, que vamos a hacer con los brazos, con los brazos vamos a botar, ok, vamos a subir el brazo enseñando los conejos, ok, enseñando el conejo sube y detenemos arriba de la cabeza, ok, con fuerza, pa, y ahora que va a hacer el brazo, el brazo para que tenga una mayor movilidad, va a ser una pequeña S, o un movimiento de viborita, miren como baila la viborita, ok, pum, hacia arriba, hacia arriba, entonces, pateo y caigo, ok, cuando asentamos el peso, cuando doblamos ambas rodillas, pum, marcamos el brazo arriba, si, entonces, pam y caigo, 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 un, dos, pam y caigo, ok, bien, importante, vamos a crecer el cuerpo, pum, viborita, pum, pam, actitud, pam, actitud, pam, 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 lo importante es que el brazo tenga el movimiento flojo, ok, para que al final, pam, 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 pa, al final, acentemos, rematemos con todo el cuerpo, ok, de actitud, pam, pap, ok, y el otro pie igual, pam y remato, pam, remato, pam, remato, ok, bien, ahora bien, vamos a ligar el movimiento anterior y este, lo vamos a hacer a cuentas de cuatro, Cuatro veces el paso Y cuatro veces el segundo Bien, listos Empezamos con Abro, cierro, si Va que lado, listos Y Tres, dos, uno y Uno, dos, tres Cambio Pa, pa, pa Y pa, perfecto, bien Ok, vamos nuevamente Cinco, seis, siete Ocho, uno, dos Tres, premato Pam, pam Pam y pa Ok, nuevamente, otra vez Cinco, seis, siete Y uno, dos Tres, premato Y uno, dos Tres, cuatro Nuevamente, vamos Y cinco, seis, siete Y uno, dos Tres, cuatro Uno, dos Tres, cuatro Bien Ok Vamos con nuestra caminadita Caminadita Botar Ok Siguiente paso Y un poquito para Recuperarnos Me voy a colocar En una postura Tres, cuatro Es decir Es decir Aquí estoy Neutro Frente a la cámara Frente a ti Vamos a girarnos A Una pequeña diagonal O Mandar el cuerpo Tres, cuatro Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es Juntar las piernas Y Mantener la pierna Que tenemos en frente Que hace que lo quieras hacer De este lado O al otro Tenemos una pierna al frente Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Hacemos puntita Y estiramos el cuerpo Y es como si Esta pierna doblada Todo el cuerpo dormido Y bot Y bot Y bot Ok Que va a pasar Contra el cuerpo Vamos a necesitar Ayuda del hombro Como Si fuera Una engrana Una pieza En donde tenemos que Girar Ok Dos, tres Sube Sube Y Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Ok Aunque tu no te hayas dado cuenta Que pasa con la cadera Se sube Se sube Se sube Se sube Hay que empezar con subir Botamos la cadera Para que se vea Que se vea todo esto Se sube Y va Pa 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 Ok Entonces vamos a marcar Pierna doblada Subimos Hombro Y Uno Dos Tres Cuatro Ok Repetimos Dos Tres Uno Dos Tres Y cuatro Nuevamente Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Y cuatro Última vez Uno Dos Tres Y Uno Dos Tres Y cuatro Ok Ahora Vamos a unir esos movimientos Solamente que Este va a ser Nuestro primer paso Es decir Uno Dos Tres Cuatro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Remate Remate Y caigo Remate Y caigo Remate Caigo Remate Caigo ¿Quedo claro? Todo lo vamos a estar haciendo En cuentas de cuatro ¿Si? Para darle un poco más de fridez Y en el pasar Y que cada uno de los pasos Los disfrutemos al máximo Y nos movamos ¿Si? Entonces vamos aquí al ritmo Ahora vamos una pierna La botamos Empezamos abajo Ya sé que si tengo chicas Manos en la cintura Y en la transmisión Botando caderita Si tengo varones Mano aquí ¿Vale? Solo la mano recargada La mano doblada Todo pegado Para los varones Señorita Pueden subir la mano Botar O bueno En esta sociedad Como ustedes quieran hacerlo Pan, pan Botado Relajado ¿Ok? Tres, dos, uno Y Uno Dos Tres Cuatro Y Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Y remato Caigo Remato Caigo Remato Caigo Remato Y caigo Si se pueden dar cuenta Vamos a estar manejando Diferentes ritmos Habrá ritmos que nos estemos Llevando rápido Como habrá ritmos lentos ¿Sale? Aquí ¿Nos mantenemos? Tres, dos, uno Bien Uno Dos Tres Cuatro Y Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Remato FAM Bajo FAM Y bajo FAM Bajo FAM Remato Bien Miren ahí en casa Vamos a hacerlo una vez más Y Pose Marco Tres, dos, uno Y Uno Dos Tres Cuatro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Cierro Remato FAM 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 ¿Ok? Bien Bien ahí en casa Bien Ahora Vamos a pasar Con otra parte del baile ¿Ok? Bien Lo que vamos a hacer ahora Nuestro siguiente pasito Que Vamos a hacer una combinación De tres movimientos ¿Si? Vamos a abrir Pie Junto Abro Cierro Abro Hombros Regreso ¿Si? Te lo repito una vez Juro pie Abro Cierro Abro Cierro Abro Cabeza Junto ¿Qué vamos a hacer con los brazos? Aquí Uno Dos Dos Y de aquí Uno Dos Brazos atrás Y cabeza hacia arriba FAM Regreso Abro Hombros Cierro Ok Aquí cerra Vamos a hacer con la pierna al frente La mano en contra Y doblada ¿Si? Ok ¿Listos? Repito Lento Uno Dos Tres Cuatro FAM Uno Dos FAM ¿Si? Repetimos Lento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis FAM Ok Remate Muchachos ahí en casita FAM Hombros al frente FAM Ok Señoritas Pecho arriba Barbilla Como si retáramos Ahí Épale Sale Ahí Muchachos FAM Frente Atacamos Somos medio cavernícola los muchachos La verdad Entonces Sale Va Entonces Vamos a repetir este paso Y Uno Dos Cabeza Abra Subo Hombros Pa Si Va Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pa Ok Y Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pa Sale Y Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pa Sale Un poquito rápido Cinco Seis Siete Y Uno Dos Sube Giro 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 Y Marca Ok Va Que va Vamos a ir Un poquito con ese ritmo Y Vamos a unirlo a nuestra secuencia Sale Sale ¿Está bien? Escuchen ¿Se escucha un poco suave? Marco Y Uno Dos Tres Cuatro Y Abra Cierra Abra Cierra Abra Cierra Abra Cierra Remato Pa Dos Pa Tres Pa Cuatro Baile Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pa Ok Bien ahí Vamos otra vez A trabajar desde el inicio Para Glorigan Si te das cuenta ya Se ve una coreografía Que nos vamos a ir un poquito más al ritmo ¿Está bien? Pose Y Tres Dos Uno Y Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Remato Uno Fa Dos Fa Fum Tres Fa Fa Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Fa Ok Chapleito Chapleito Dale Mira aquí Chapleito Aquí Vamos un poquito más Lento Pose Tres Dos Uno Y Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Fa Caigo Fa Caigo Fa Caigo Fa Y entro Uno Dos Tres Fa Pa Remato Ok Vamos otra vez ¿Listos? Vamos a meter un poco de ritmo Que ya se siente el viernes La actitud del viernes A pesar de que estemos ahí en casita encerrados Bueno pues vamos a activarnos y movernos Bueno pues vamos a activarnos y movernos ¿Va? Bien José Recupero Continuado Exhalo Tres Dos Uno Y Uno Dos Tres Cuatro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Y Remate Fa Fa Caigo Fa Caigo Fa Y Uno Dos Tres Fa Marco Cabeza ¿Si? Bien Vamos al ritmo Tres Dos Uno Y Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Sube Fa Sube Fa Sube Marco Sube Marco Y vámonos Uno Dos Tres Fa Marco Cabeza Bien Ahí Bien ahí muchachos Ahí en casita excelente Dime como te está yendo ahí en casa Si te está costando un poco de trabajo La coordinación Bueno Pues en estos casos vamos a estar trabajando constantemente Y como te digo vamos a repetir los pasos Aquí ya hagamos una pequeña secuencia Vamos a ayudarlo un poquito Para meterle un poquito más de pasos Pero pues para que tengamos más y más ¿Vale? Bien Vamos a pasar con lo que sigue En este pequeño interpuesto Tomar agua Camina ahí en casa Inhala y exhala Ok Vamos con lo que sigue Bien Para pasar a lo que sigue Vamos a trabajar un poquito De un estilo Muy actual Muy de moda Y un pasito de TikTok Que no puedes acabártelo Si ahí están niños Traiganlos Para que se aprendan este pasito Porque es súper difícil Súper Padre Que se ve Se ve muy increíble Es de mucha coordinación Y vamos a hacer el famoso Helicóptero Ok Helicóptero Helicóptero Excelente Bien ¿De qué se va a consistir este paso? Es puras manos Es un paso que viene del estilo Bob Ok Manos recargadas Las muñecas Van flores Como cuando decíamos Lero, lero Lero, lero Ya los niños de hoy no dicen eso Los otros me dicen Lero, lero Y el otro me dijo ¿Qué? Tomó fotos y me subió al face Como de Ridículo este ¿No? Entonces manos relajadas Manos relajadas ahí Y entonces ¿Qué vamos a hacer con este estilo? Ok Este estilo de Bob Se caracteriza Se caracteriza principalmente Porque Los brazos van fuerte 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 Y las muñecas no Las muñecas van Apagadas Fum Fum Entonces Nuestro paso de Bob Coinciste Vamos a colocar muñeca con muñeca ¿Ok? Las muñecas con muñeca se van Y los niños todavía no van a entender Creo que sí No lo sé Pero vamos a pasar a la fase A la parte De un kamehá ¿Ok? Muñeca con muñeca Giro Las muñecas A pasar al kamehá Y regreso Muñeca Kamehá Muñecas ¿Sí? Muñecas chocan Giro Una por arriba Si te das cuenta Mi palma está abierta La otra está hacia abajo Giramos Y ahora las dos palmas están aquí Continúo el giro Muñeca Ok Repetimos Suéltate Posiblemente dices ¡Wow, wow, wow! ¡Detente! No, ahí Relajo las manos Muñeca con muñeca ¿Ya chocaron? Una mano arriba La otra mano está abajo Cambiamos al kamehá Regresamos con las muñecas hacia afuera ¿Sí? Última vez Explicación Más cerca Muñeca con muñeca Pegadas Sube la mano La otra mano abajo Cambiamos al kamehá Y regresamos al inicio Lo que hacen las muñecas es esto ¿Ok? Si yo te dijera Haz un círculo con las muñecas Separa las manos Y haz un círculo con las muñecas Círculo árbol ¿Ok? Solo que una va arriba y una va abajo ¿Vale? Ahora ¿Cómo vamos a hacer este paso? Este paso va unido Y lo tenemos que ver de esta manera Giro ¿Ok? Que se vea el movimiento amplio ¿Vale? Ese es un helicóptero De este estilo de baile ¿Sí? Entonces Ya lo repetimos lento Vamos a acelerar el ritmo Uno Regreso Uno Regreso Uno Regreso Uno Regreso Uno Regreso Uno Regreso Uno Y un poquito rápido Bien Vamos arriba Bien Abajo Bien Van a decir Oye te estoy espantando moscas Descuida Es poco a poco Entro 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 y vamos PAM Marcho Marcho Y vamos a jugar Arriba Abajo Arriba Ay se estoy espantando moscas ¿Ok? Es que es cansado Las muñequeo ¿Ok? Porque justo las muñecas Van flojas Entonces con este estilo Y Entro Entro Rápido 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 Para que se vea el efecto Y regreso ¿Ok? Bien Última vez Ahí es Círculo de muñeca Dale Círculo de muñeca Pasito Paso Paso Como si pisara un bicho Como si pisara un bicho Muere 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 Y entramos FA FA 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 FA Termino ¿Ok? Bien Vamos entonces a unir este movimiento ¿Ok? Lo vamos a unir con caminata Estiro Bajo la mano Fum Y el otro todo el hombro Fum 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 ¿Ok? Vamos a hacer 4 pasos al frente Y 1 2 3 4 ¿Si? 5 6 7 Y 1 2 3 4 Y nos vamos a regresar Con helicóptero Pero este helicóptero va a ser Un círculo amplio 1 2 3 4 ¿Ok? 5 6 7 Y 1 2 3 4 1 2 3 4 ¿Vale? 5 6 7 Y 1 2 3 4 1 2 3 4 ¿Si? 5 6 7 Y 1 2 3 4 1 2 3 4 ¿Aquí va? Bien Ok Último 5 6 7 Y 1 2 3 4 5 6 7 8 Bien Muy bien ahí Ahí en casa Círculo de muñecas Porque llega a ser cansado De ese movimiento Vamos a pasarlo con otro Para ligarlo ¿Ok? Este paso que vamos a hacer Va a ir antes ¿Vale? Bien Nosotros habíamos terminado En una postura de Bajo Cabeza En nuestra anterior Secuencia era Bajo Cabeza ¿Sale? Lo que vamos a hacer De aquí Vamos a trabajar Lanzo mi pie Como si lo arrastrara Hacia afuera Y Lanzo Ya me cansé ¿Ok? Lanzo Me cansé Como si nos dieran Susto Como de Oh Me espontaste ¿Ok? Bien Lo que vamos a hacer Lanzo Cambio el peso Hacia atrás Mano en el pecho Fum ¿Si? Abro Margo Abro Margo ¿Ok? Y Abro Margo Abro Margo ¿Si? Solo dos de estos Vamos a hacer Tres Dos Pero son muy amplios Y Uno Dos Tres Cuatro ¿Ok? Terminamos aquí Faf Cabeza Y Uno Hop Dos Hop ¿Ok? Porque de aquí Vamos con nuestro paso anterior Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Salen? Bien ahí Ya estamos ligando más nuestros pasos Vamos a ligarlos a partir De este instante De abrir Espantar Abrir Espantar ¿Ok? ¿Listos? Entro Cabeza Y Abro Fum Abro Fum Un Dos Tres Cuatro Pan 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 Bien ¿Qué hacemos con los pies? Avanzo 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 Abro Fum Grande Grandote Y al final Doblo la rodilla Fum Que se vea el efecto Fum ¿Salen? Abajo Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Pan 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 Fum Fum Pan Bien Bien Miren ahí Vamos a hacerlo Desde abajo ¿Ok? Todo lo que hemos llevado No te preocupes No es mucho Vas a ver que tu cuerpo Todo va a humedecer Porque Lo tienes aquí No va a mover ¿Vale? Bien Nos ponemos en pose Vamos a empezar con eso ¿Listos? Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Abro Uno Dos Tres Remate Fum Pan Fum Pan Fum Pan Fum Pan ¿Ok? Uno Pan 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 Bajo Subo Y Vamos Fum Pan 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 Taca 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 Pa ¿Ok? Bien Vamos a repetirlo ¿Ok? Yo sé que en estas de ti Estén aquí como ven Wow Ya son demasiadas ¿Entendete? Vamos a ir un poquito Pose Siete Y Uno Dos Tres Y Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Remate Fum Caio 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 Y Uno Dos Fa Fa Bajo Subo Y Uno Dos Tres Fa Y Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Fa ¿Ok? Bien Super bien Esta va a ser La primera secuencia Que vamos a trabajar No le vamos a estar aumentando más Porque Posiblemente no se logren apreciar Algunos movimientos Vamos a repetirla dos veces más Ahí está Y nos pasamos Nuevamente A otro ¿Ok? Otro estilo totalmente ¿Vale? Todos tenemos pose Ok Ahí lo relajamos Reina Lo Exhalo Bien 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 Ahí Va Empezamos Lento Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Lento Y Abro Cierra Abro Cierra Abro Botocadera Cierra Abro Cierra ¿Ok? Marco Fa 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 Círculo Rápido Fa Fa Bajo Subo Deslizo Me asusto Deslizo Me asusto Fa 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 Abro Taca Taca Fa Ok Cinco Seis Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Lanzo Caigo Lanzo Caigo Lanzo Caigo Lanzo Caigo Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Subo Me asusto Fa Fa Ataco Uno Dos Tres Cuatro Abro Tucu 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 Pa Bien Última vez Con esta secuencia Ok Última vez Con esta secuencia En casita Preparados Tres Ok Tres Dos Uno En el dos Uno Dos Tres Cuatro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Y Uno Dos Tres Cuatro Fu Pa Fu Pa Y Uno Dos Tres Fa Fa Arriba Espanto Pa Entro Fa Y Un Dos Tres Cuatro Abro Tucu 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 Pa Ok Tres Marte Excelente Ven ahí en casita Ahí Díganme cuántos más andan viendo ahí en casita Como lo que me Que tal les ha ido ahí Con la coreografía Se cansan o no Si tienen alguna duda Este es el momento Para ver si yo les puedo ayudar con algún paso Ahí Que tengamos este pequeño encuentro Que no solo sean ustedes Haciendo esta coreografía Frente a un monitor Un teléfono Un ipad Simplemente que aquí Está el momento De que yo te pueda ayudar Te pueda Dar consejos Pues para un mayor ritmo Para un mayor coordinación Con los pasos O para cualquier paso que tengas ¿Vale? Bien Pues vamos a tomar agüita en ese instante ¿Vale? Bien 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 Ok Vamos a empezar Vamos a darle un cambio ¿Ok? Vamos a darle un cambio De este ritmo ¿Vale? Bien Aquí Camino Rodilla 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 Vamos a recuperar Rodilla 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 Un Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Dos Uno Dos Dos Uno Dos Bien Cruzo Primer paso ¿Ok? Cruzo Toco Fum ¿Ok? Cruzo Toco Fum Como si fuéramos a meter Una carasta de basquetbol Tiramos Fum Y bajo los dedos ¿Ok? Vamos a poner en su lugar A las personas Es decir Pan Pan ¿Qué te pasa? ¿Ok? Con actitud de gente mala De niño malo De niña mala De chica Chico ¿Ok? Tres Dos Uno Y Un Dos Entro Y Un Dos Al otro lado Y Cruzo Abro Entro Cinco Seis Y Cruzo Abro Entro Y bien Cruzo Abro Entro Cruzo Abro Entro Cruzo Abro Entro Cruzo Abro Si te das cuenta Estoy siempre plantado En el mismo lugar Lo que hago es que Cuando lanzamos Y ponemos en su lugar A la gente Es Nos movemos hacia un lado Movemos todo el cuerpo Y el peso Hacia un lado Un Dos Entro Y Un Dos Entro Un Dos Entro ¿Sale? Que vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Los pies Aquí Igual separados Mano Ok Mano en el pecho Mano en el estómago Lanzo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña explosión Con pecho y abdomen Pan 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 Ok Es decir Que vamos a darle Mano en el pecho Y la cabeza Como si nos dieran una bofetada Pan Mano en el pecho Como cuando nos duele la panza Y regresamos la cabeza Pan Y explosión Pan 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 Ok Y Un Dos Pan Pan Si Y Lento Lento Pan Rápido Y Un Dos Pan Pan Un Dos Pan Pan Ok Bien Ok Ahorita vamos a regresar con esta parte Oigan Ya me pusieron que no dominamos La parte del helicóptero Ahí tengo un comentario Que me dijeron que no entendemos Un poco el helicóptero Les cuida Ahorita Ahorita vamos a terminar con esta secuencia pequeña Y retomo contigo Y retomo contigo Y retomo contigo La parte del helicóptero Ok No creas que no te me olvidas Es más ya te mencioné Y ahora voy a tener presente Ok Sobre todo porque ya estamos Estoy enseñando esta parte Vamos con el siguiente Ok Entonces Enseñamos esta parte Y regresamos un poco al helicóptero Que lo vamos a ocupar también en esta secuencia Porque es un movimiento difícil Entonces es Cruzo Abro Te pongo en tu lugar Un Dos Lanzo Cacheta Y Un Dos Pan Pan Ok Bien Fa Fa Regreso Y aquí amplio Nos vamos a apoyar con las manos Tu mano está colocada en todo el abdomen En todo el torso Y vamos a separarla Liberando Tratando de levantar El pecho hacia el cielo El abdomen hacia enfrente Y regresalo Fu Fu Pam Pam Ok Botamos Y regresamos Que papel importante tiene aquí en la espalda Sacamos Y si te diste cuenta La estamos arqueando Y cuando regresamos Para que el movimiento se vea más completo Vamos a hacer una joroba Con el jorobado de la otra edad Fu Regresa Como si lo empujáramos Su Tanto va a estar empujado Que se joroba la espalda Visualmente Lo que vamos a ver Sería esta parte Pam Pam Ok Pam Pam Explosión Explosión Y Como es que se ve tan grande Por las manos El cuerpo ayuda demasiado A veces que un movimiento se vea tan grande Pam Pam Ok Entonces Vamos a retomar esta idea de Lado Regreso Pam Pam Ok Esta es la parte lenta Un Dos Pam Pam Última vez lo explicamos Y Un Dos Pam 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 Porque vamos a hacer Un Dos Te pongo en su lugar Un Dos Te pongo en su lugar Pam 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 Ok Y ahora si Vamos con la parte del helicóptero En esta zona Porque lo vamos a ocupar Y vamos a resolver un poco La duda de no entender helicóptero De entrada es un movimiento muy difícil Pero bueno Primero vamos a explicarlo Ahora al revés Checa Tenemos las manos sueltas Relajadas las muñecas Como se que mis manos están relajadas Los codos pegados Y mueve las manos de un lado al otro Ok Como cuando te enchilas demasiado Y la haces Pica Ok Que la abuela te dice siempre Ponte crema en la lengua No es cierto La verdad No se A mi no se me quita con eso Aquí estoy agitando Agitando Ok Y entonces que vamos a hacer Con la parte del helicóptero Muñeca con muñeca Ok Es un movimiento que viene Muñeca con muñeca Y Vamos a hacer lo mismo Hacer que las manos Vayan relajadas Ok Trata de girarlas Nada más Entonces Aquí sueltas Vas a hacer círculo De muñecas Abro la mano Y regreso Imagínate que vas a dibujar Con la pura muñeca Omite que tienes mano En este caso Todos tenemos nudillos Y Intenta hacer círculos Ok Círculos Y hacia el mismo lado Sale Ahora Vamos a traspasar Este movimiento A unirlas cerca Si te das cuenta Las manos casi no chocan Ok Ahora bien Muñeca con muñeca Y lo único que te voy a pedir Es Vamos a abrirlas Sale Y entonces este movimiento Círculo de muñecas Pero tiene los brazos Ladeados Sale Ok Bien Mismo de muñecas Y es el mismo movimiento No te concentres En ver las manos Frente Y solo círculo de muñecas No veas tus manos Círculo 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 Ahora más grandote Involucra una flexión de codos Para que se vea amplio 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 Un poquito rápido Bien No veas tus manos Solo siente el ritmo De como mueves las manos Una y una Una y una Una y una Este movimiento Lo estás haciendo aquí Mira Separado Muñecas al mismo lado Solo las acercamos Y entra Ok Bien Entonces vamos a hacer este ritmo Espera haber resolvido tu duda Y si no Realmente con el tiempo Vas a darte cuenta Que no se está viendo Tus manos de decir Muévete Muévete que nos tenemos que ver Como ese muchacho Que ese muchacho Que está ahí Fuente de la pantalla Ahí Todos veo No Puede ser mejor que nosotros Que no veas tus manos Ve al frente Círculo 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 Ok Concéntrate En simplemente Movimiento de las manos Sin verlo Lado 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 Ok No hay ningún riesgo aquí Si se te rompe el dedo Te enredas No, no Esto no va a pasar No te vas a hacer nudita Tu sola O solo Ahí Tu, 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 tu Ok Si no, no No nos vamos a... No, no Aquí Fá 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 Pura muñeca Fá 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 Ok Entonces vamos Cruz Fá Te pongo en tu lugar Uno Dos Fá Ok Este paso me encanta Porque una vez se lo hizo a mi mamá Les voy a contar porque Es mi tiempo, es mi clase Entonces les voy a contar la verdad Una vez Estaba yo con mi mamá Mi abuelita No Entonces mi mamá No quise hacer algo Me quiso regañar Y aquí fue Cuando todas las abuelas de la nación Dicen A mi nieto no lo regañas Y yo E E E O E E O Sale Un, dos O Un, dos Fum Sale Un, dos Amplio Un, dos Amplio Ok Un, dos Amplio Un, dos Amplio Ok Y luego nos vamos Cachetada Regreso Explosión Si Dos Dos Tres Tres Ok Bien Que bueno que ahí funcionó Ya me dijeron que ahí funcionó Lo del helicóptero Entonces vamos con Un, dos E Un, dos E Fum Dos Explosión Explosión Helicóptero Y bajo El helicóptero lo vas a empezar de abajo No te concentres en ver Sube Baja Fum Ok Y vamos para terminar la clase Vamos con ese ritmo Ok Cinco, seis No vamos así rápido Ok Entonces no te paniques Tranquilo Guarda la calma Ok Checa del ritmo Cinco, seis Y Un, dos Lancio Un, dos Lancio Pam, pam Pam, pam Un, dos Tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Un, dos Oh Un, dos Oh Pam, pam Taca, tat Tucu, 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 tucu Pam Paca, 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 para Paca, pam Ok Vamos todos Bien Cinco, seis, siete Y Y Un, dos Oh Un, dos Oh Pam, pam Paca, pam Tucu, 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 tucu Paca, para, 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 para Un, dos Oh Un, dos Oh Pum, pum Pam, pam 3, 4, 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, pam, pam 1, 2, 3, 4 1, 2, última vez 1, 2, 1 1, 2, 2 Pam, pam, tacata Tacataca, tacata, tacata Tacataca, tacata, tacata Bien Bien, ahí el casito Como te dije posiblemente este paso del helicóptero puede ser difícil porque muchas veces no estamos acostumbrados o hoy en día por la pandemia nuestro cuerpo se desacostumbró a movernos o a coordinarnos, a muchas veces hay que trabajar un poco de gimnasia mental que repercute en hacer pequeños movimientos de coordinación ok, a veces es difícil incluso sacar un pie y el otro brazo, ok, nos cuesta trabajo, no lo podemos hacer igual vamos a estar trabajando siempre con esta idea de movernos, de activar el cuerpo y sobre todo activar la mente y darle ritmo que ritmo, que ritmo que ritmo, que ritmo me quiero sentir el Carlos Rivera de las mamás de aquí de Fortuna, pero no, ok bien, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy, vamos a estirarnos, entrelazamos los dedos y empujamos fuerte al frente, al frente, lo más lejos que se pueda bien cambio manos atrás subimos el pecho los dedos están entrelazados lanzamos el pecho al frente bien cabeza hacia un lado cabeza al otro lado cabeza atrás solo cabeza viendo hacia abajo barbilla al pecho abajo laterales y lanzamos hacia atrás y descanso, ok excelente, muchísimas gracias por estarnos viendo la verdad estoy muy agradecido por toda la gente les recuerdo que actividades deportivas ha activado sus cursos semi presenciales y también continuamos con los cursos en línea de gimnasia para que puedan escribir a todos los pequeñitos a partir de 5 años hasta los 15 años en diferentes grupos y diferentes horarios espero se puedan escribir la convocatoria se encuentra en Deportuna en nuestra página oficial y muchísimas gracias mi nombre es Salvador Conejo y con ritmo los despido gracias muchísimas gracias ¡Gracias!